¿Aló? Santa, soy yo Mira Santa, te voy a decir algo Te llamé solo para decirte que esto se acabó Sí, ya, se acabó ¿Sabes por qué? Porque eres un estúpido gordo de mierda Eres un maricón, un soquete No vales nada Sí, siempre con lo mismo Con el espiritualismo, con las cosas No me harté, me harté Soy materialista, sí, soy materialista, lo reconozco Quiero tener regalos Quiero tener una Navidad llena de regalos Quiero tener una vida con un tipo que me dé todo Y lo conseguí, ¿sabes qué? Lo conseguí Conseguí un papacito con una moto preciosa Con plata, con tareas de crédito Con regalos, con todo Sí, voy a estar feliz ahora Gordo de mierda, impotente Me tienes jodida la vida No vales nada Todo el tiempo, todo el tiempo contigo Vete a la mierda, cabrón Vete a la mierda Púdrete ¡Vete a la mierda! Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Gracias por ver el video. 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 Gracias.